hola cómo están esperemos que se encuentren muy bien pues bueno hoy es sabadito y ahorita vamos para acá al parián, al tlaquepaque ya saben al centro de tlaquepaque que pues bueno de ahí nos salimos porque nos queda más cerca y pues bueno ahorita vamos a ir allá porque nos acabamos de ver con unas amigas o una amiga no sé cuántas vayan aquí y pues bueno quedamos de ir a unas micheladas a ver siempre bueno cuál decidimos ir este bueno vamos a ir para allá y pues a ver cómo nos va porque bueno hace ocho días fue lo del grito el miércoles el miércoles 16 15 martes 15 y ahora es 19 y lo hacen aquí en jalisco lo hacen el grito de independencia igual que haya en méxico en la capital en el centro de aquí de guadalajara lo hacen el mero día el 15 de la noche y ya este a los demás municipios como sanalá, tlaquepaque y todo eso lo hacen unas días después que pues en este caso sería hoy porque cayó entre semana verdad sí miércoles y pues bueno es hoy pero se pone bien bien lleno bueno nosotros creemos que es hoy verdad y pues a ver cómo cómo está porque para encontrar estacionamiento y todo eso sí está un poquito complicado aunque nosotros no vamos a ir al grito vamos a ir a un bar desde ahí de la zona porque para ir al grito se pone no súper retacado no puedes caminar la gente te va llevando aparte de que no nos gusta eso bueno a mí no me gusta tanto así tanta gente no bueno a ella sí le gusta yo no estoy acostumbrado y vamos a ir nosotros a un bar el bar está unas dos o tres cuadritas antes de donde es como la presidencia el grito y todo eso entonces esperemos que no haya tanta gente y fíjense les quería platicar nosotros el miércoles ahorita que dices que fue habíamos grabado pues nuestra noche mexicana y todo eso verdad y ya les habíamos empezado a grabar desde la mañana y todo y tuvimos problemas técnicos y se borraron esos videos se me borraron todos todos mis videos que tenía también ya les había grabado varias recetitas así este y se me borró todo 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 por eso ya no había subido video no sé si muchos se han dado cuenta o no que subimos lunes jueves y sábado y pues nada más subí el lunes porque ya el que iba a subir el jueves que iba a ser el blog este de lo de nuestra noche mexicana y todo eso se me borró todo se me perdió todo 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 no tengo nada ahorita pues ya sería comenzar otra vez con todo eso y pues bueno así es de que a ver cómo pues hoy ya es el siguiente blog vaya sí y si ahorita me ven a mí como donita espolvoreada es por el flash y es que ya son las nueve y media de la noche nos quedamos de ver ahí con la amiga de laura y un chavo que anda con ella entonces este pues ahorita les mostramos un poquito ahí del bar a donde vamos ahí podamos porque no sabemos cómo está el ambiente música etcétera gente y luego pues ella mi amiga no sabe que hacemos esto ni nada y pues la verdad de alguna manera grabamos así como que estamos ambientados lo más que podamos no sé verdad si podemos pues para enseñarles un poquito ajá y pues bueno nos seguimos viendo ya somos los últimos a ver viene festejando su cumpleaños desde el martes hoy es sábado y su cumpleaños es el lunes no pues si mira y ya aquí quedó solo completamente llegamos y estaba mucha gente ya cerraron todo y aquí seguimos bye bueno amigos miren aquí es donde dieron el grito que hace rato que vieron que llegamos estaba todo lleno y ahorita está todo vacío pero es que ya son como las 2 de la mañana ajá y nosotros apenas venimos del bar donde estábamos nos la pasamos muy a gusto con mi amiga y su novio que no sabíamos ajá díganle felicidades aajSpeed ahí está, y pues sí..質疑 bueno vamos ah si ahí está el parial dice que mientras no lo enseñemos pero no saben Que lo vamos a subir en YouTube A decirte que muchos lo van a ver Pero bueno, ya que sepa Va a ser un bonito recuerdo Para ella, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a ver a ver Donde hay más este Eh Hay tiempo todavía Y pues bueno, esta es la presidencia Y ya nos vamos a ver a donde Ya entramos aquí a otro lugar Que se llama Mayan Y nos van a buscar la mesa Y ya nos van a buscar Salud 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 ¡Gracias!